Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. La telerevista de Salud y Bienestar de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos desde las afueras de la Facultad de Medicina y les acompañaremos su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Saúl. Hola Fabiola, muy contento de compartir con ustedes una semana más y un tema pues muy interesante y es que queremos conversar con nuestro invitado acerca de algunas características que tienen dos enfermedades que son muy frecuentes en la población costarricense y vamos a aprender sobre las diferencias, características y otras cosas que vale la pena comprender. Cuando hablamos de estos dos padecimientos que suelen confundirse son la rinitis y la sinusitis. Entonces para eso el día de hoy tenemos a nuestro invitado, Gerson Rivas Alvarado, él es especialista en otorrino, la rinología y cirugía de cabeza y cuello. Trabaja en el servicio de otorrino, la rinología del Hospital México y la Clínica Saja. Bienvenido. Muchas gracias. Gerson. Sí, además conversarles que el doctor es profesor de pregrado de las carreras de medicina y audiología y profesor y coordinador del posgrado en otorrino, la rinología y cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de Costa Rica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Vamos a iniciar con la rinitis. ¿Qué es la rinitis? Sí, la rinitis es un proceso que se da a nivel de las fosas nasales. Tenemos para entender un poquito nada más una pequeña introducción de lo que es la anatomía y la fisiología de la nariz. La nariz es una cavidad que tiene varias estructuras adentro. Tiene un tabique que divide la nariz en dos fosas nasales y en cada lado de esa cavidad tenemos tres cornetes que son como unas conchitas de hueso forradas por mocosa y un espacio esponjoso entre el hueso y la mocosa. Que va a ser muy importante para la función de los cornetes. Adicionalmente, dentro de esta cavidad que se llama fosas nasales, tenemos tres cornetes, uno grande, uno mediano, uno pequeño de cada lado. Adicionalmente, vamos a tener intercalados con los cornetes una serie de estructuras, orificios, que nos van a comunicar con una serie de cavidades de aire que tenemos en los huesos de la cara. Inicialmente tenemos dos senos maxilares, uno en cada pómulo, las celdas esmoidales que están en medio de los dos ojos, que es como ver un panal de abejas y después tenemos los senos frontales que están acá en la frente. Y en la parte más o menos a esta altura, en la parte de atrás de la nariz, tenemos otro seno que se llama los senos fenoidal, que está dividido por un tabique generalmente asimétrico, hay uno más pequeño que el otro. Esta es una parte de lo que es la anatomía de la nariz y los senos paranasales. Entonces realmente se considera una unidad funcional, porque no podemos desligar la nariz de la fosa nasale, de los senos paranasales, porque todo está comunicado por dentro. Entonces la patología que afecta tanto la nariz también nos puede afectar los senos paranasales. Eso en la parte de la anatomía. ¿Para qué nos sirven la nariz y los senos paranasales? Para humidificar el aire, para entibiarlo, y también como cavidad de resonancia para la voz, tanto la nariz como los senos paranasales. Y además los senos paranasales le quitan peso a la cara, ¿verdad? Porque ya el cráneo, que es un hueso compacto, es bastante pesado. Si la cara fuera sólida, tendría todavía más peso. Entonces eso nos ayuda a quitarle peso a la cara. Los senos paranasales no los tenemos cuando nacemos. Esto es muy importante aclararlo, ¿verdad? Porque no tienen problemas de sinusitis. Esto es un error común que se comete, porque realmente nacemos con el macizo facial, o sea, los huesos de la cara sólidos, de hueso compacto, y poco a poco se van neumatizando. ¿Qué es neumatizando? Empieza como un primordio, como una cuevita muy chiquitita, cada seno, aunque se comunica un orificio, y poco a poco se van agrandando. Primero los maxilares, después los etmoides, después poco a poco los frontales van creciendo hacia el hueso de la frente, y de último el senosfenoidal, que es el más atrás, es el último en neumatizarse. Empieza a neumatizarse ya hasta la adolescencia, y termina de neumatizarse alrededor de los 21, 22 o 23 años, dependiendo si es hombre o mujer, la mujer incluso hasta los 23 años todavía está neumatizando sus senosfenoidal. Entonces realmente así se desarrollan los senos paranasales. Adicionalmente, un detalle importante para la función y la patología, es que dentro de los senos es como un cuarto de hueso, tenemos que imaginarlo como un cuarto de hueso grande, con una ventanita pequeña. Dentro del seno es como un cuarto que estuviera forrado por un papel tapiz, que es la mucosa. Esa mucosa tiene una serie de pelitos o cilios, y tiene glandulitas que producen moco. El seno produce moco para limpiarse, y esos pelitos barren el moco. Si tenemos un cuarto y una ventanita, los pelitos barren el moco, desde el fondo de ese cuarto hasta la ventana, ahí sale en la nariz el moco, dependiendo de cuál seno paranasal estemos hablando, y la nariz se encarga de empujar esa secreción a la garganta, la tragamos, y como son pequeñas cantidades, pues uno no lo debe percibir normalmente, en condiciones normales. Eso es muy importante porque esos pelitos barren ese moco siempre en una dirección específica hacia la ventanita de ventilación, o osteo, un orificio del seno afectado. Entonces, cuando hablamos de rinitis, hablamos de una enfermedad inflamatoria, de la mucosa nasal, y todas las estructuras que ella forra, los cornetes, y que también esa inflamación puede extenderse, no solo de la nariz, sino de esa misma mucosa que forra los senos paranasal. Entonces, realmente no podemos separar lo que es la rinitis de la sinusitis, por eso le llamamos rinocinocitis, porque son dos entidades que van de la mano, van muy ligadas por la anatomía, la fisiología y el mecanismo de las enfermedades. Entonces, realmente la rinitis y el sinusitis van juntas. ¿Y cuáles son al menos las causas que ustedes tienen más tipificadas o conocidas que pueden llegar a desencadenar estos procesos inflamatorios? Sí, la rinitis podemos ir desde causas alérgicas, causas infecciosas, que la mayor parte son virales, ya un resfrío común es una rinocinocitis viral, se nos inflama la nariz, se nos inflaman los cornetes, al hincharse la capa esponjosa entre el huesito y la mucosa, esa capita se hincha, entonces nos van a hacer los cornetes más grandes que nos van a destruir el paso del aire, entonces la persona dice que deja congestión. Al haber inflamación, las glandulitas de moco producen más moco, entonces ahí viene la rinorrea o la moquera, y ya si esa inflamación se extiende a los senos paranasales, pues ya vienen ya los síntomas de dolor de cabeza o dolor ya localizado en la zona donde está el seno paranasal afectado, que puede ser uno o varios o todo, dependiendo de la severidad del cuadro. Doctor, ya que se nos va este bloque, ¿Una persona puede padecer de rinitis? O sea, siempre estar con rinitis. Sí, hablamos de rinitis cuando los síntomas son más localizados a la nariz, ¿verdad? Principalmente obstrucción nasal, rinorrea de hialina, hay que ser moquito como agüita, y si es alérgica, pues picazón en oído, nariz, garganta, en los ojos, lagrimeo en los ojos, estornudos en salvo, ahora los estornudos así seguidos, cuando están en contacto con la sustancia a la que son sensibles, Entonces, ¿cuándo es rinitis? Ya cuando se extiende, ya el mayor síntoma, ya el dolor de cabeza, dolor o sensación de presión, en los otros senos más localizados, pues ya hablamos de que es una rinocinocitis. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero es necesario hacer una en primer corte, y ya regresamos con más de Vivirme. Somos Vivirmejor, y el día de hoy estamos con ustedes conversando acerca de la rinitis y la sinusitis, contando con la presencia del doctor Gerson Rivas Alvarado, quien es especialista en otorrinolaringología, y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital México. Además, profesor de pregado y posgrado de la Universidad de Costa Rica. Doctor, en el bloque pasado, bueno, conversábamos de algunas generalidades, incluso de que, bueno, en términos clínicos, ustedes prefieren hablar de rinocinocitis. ¿Esta patología suele complicarse? ¿Qué tan frecuente es que ocurran complicaciones? Sí, pues es una patología bastante frecuente, ¿verdad? La mitad de la población de Costa Rica es alérgica a algo, ¿verdad? Es atópica, o sea, tendrá rinitis alérgica, tendrá asma, tendrá dermatitis alérgica, o cualquiera combinación de esas patologías. Entonces, realmente así es una enfermedad muy frecuente, ¿verdad? La rinitis alérgica, ¿verdad? Generalmente lo llamamos rinitis cuando hablamos de síntomas localizados principalmente de obstrucción nasal. ¿Verdad? Entonces, la rinitis la podemos clasificar en rinitis alérgica o rinitis vasomotora. El proceso inflamatorio es el mismo, los síntomas son los mismos. Generalmente, pues el que es por rinitis alérgica, pues lo manifiesta más que con picazón en ojos, lagrimeo de ojos, moquillo como agüilla. Generalmente se hace un pliegue bajo el párpado, ¿verdad? Por el edema, la inflamación que se produce también en los párpados, enrojecimiento en los ojos, lagrimeo. Está lo que es el saludo alérgico. Ahora el paciente que se pasa por la rinorrea o moquillo, entonces se pasa la mano para arriba, entonces es lo que se llama el saludo alérgico. Y muchas veces se le hace un pliegue en el dorso de la nariz, ¿verdad? Donde la punta nasal, que es flexible, se mueve, entonces se van haciendo un pliegue en la nariz. Entonces, es bastante frecuente. En la mayoría de la población. Lado a lo que es la extensión a los síntomas paranasales, ¿verdad? Cuando se extiende la inflamación en los senos paranasales, entonces ya hablamos de rinocinusitis crónica, ¿verdad? Cuando ya pasan los tres meses los síntomas. Y generalmente, pues ahí la clasificamos en rinocinusitis crónica, con pólipos o sin pólipos, ¿verdad? Porque el manejo va a ser un poco diferente si hay o no hay pólipos. ¿Qué es el pólipo? El pólipo son como unas vegetaciones que se van haciendo en los cornetes, principalmente. Entonces, empieza a crecer una pelotita de tejido inflamado y va creciendo, 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 y pueden empezar uno o varios, ¿verdad? Puede ser uno grande o incluso varios, como un racimo. Entonces, es como ver una uva pelada con pequeños vasitos sanguíneos. Así se ve un pólipo. Entonces, ya cuando hay pólipos, pues obviamente la obstrucción va a ser mayor. Y entonces ya cuando tenemos problemitas ya de rinocinusitis, entonces la persona se queja igual de obstrucción nasal, moquillo, pero ya asocia mucho mayor obstrucción nasal. Ya el aire no puede ascender a la parte de arriba de la fosa nasal, donde están las celulitas que nos permiten percibir olores. Entonces, la gente se queja de hiposmia o anosmia, o sea que le cuesta percibir olores o no percibe olores. Incluso olores desagradables, no se da cuenta, no las percibe. Puede haber, por retención de secreciones, mal olor en la nariz, ¿verdad? Entonces, le dicen que usted tiene mal aliento, pero la gente no viene de la boca ni de la garganta, sino que viene de la nariz, si hay secreciones ya que retenidas, que adquieren mal olor. Entonces, hablamos de una rinocinusitis crónica cuando los síntomas duran más de tres meses. Tenemos una aguda, una sinusitis aguda es un cuadro diferente, ahora ya es un cuadro infeccioso, que puede iniciar de una rinitis alérgica, una rinitis vasomotora, la gente de la rinitis vasomotora, la persona que tiene los mismos síntomas obstructivos nasales, pero asociados a cambios bruscos de temperatura, estar en calor y entrar a un lugar con aire acondicionado, o cuando entra un carro o un edificio con aire acondicionado, cuando está haciendo aire, viento o aire frío, o en las zonas frías, o olores fuertes, llámese humo, exposición a polvo, olores fuertes, como químicos, detergentes, cloro, gasolina, todo eso es lo que, o incluso hasta perfumes fuertes, pueden desencadenar todos los síntomas en el paciente que tiene la rinitis vasomotora. Y si ya tiene pólipos, son los mismos síntomas, pero mucho más manifiestos. Las complicaciones se dan cuando esa inflamación nos tapa los huequitos de ventilación de los senos paranasales. Ellos van a seguir produciendo el moco que producen para limpiarse, pero hasta le está destruida la ventanita, no puede salir el moco. El moco queda retenido varios días ahí, las bacterias entran y empiezan a multiplicarse en ese pozo de moco que quedó en alguno de los senos paranasales, uno o varios. Y ahí entonces ya se convierte en una sinusitis aguda. La sinusitis aguda es cuando ya los síntomas crónicos, que pueden ser persistentes o estacionales durante el año, dependiendo de la persona, entonces ya se cambian de manera drástica. Entonces la persona que tuvo su crisis de alergia, tuvo un resfrío, y después unos días después, más o menos una semana después de estar resfriado, entonces empieza con dolor de cabeza fuerte, fiebre, ataque al estado general, malestar general, querer estar acostado, decaimiento, pérdida de apetito, la comida no le sabe, porque tiene la nariz muy obstruida, o incluso la descarga posterior. La descarga posterior es cuando todo ese exceso, secreción de la nariz, se van a la garganta, que normalmente, si es el moco normal que producen los senos, uno no debe darse cuenta. El problema es que cuando son muchas las secreciones, o ya es pus, el pus ya tiene un sabor ácido, entonces ya la persona se queja, ya que siente que le cae moco, secreción de la nariz por atrás a la garganta, incluso ya empieza con síntomas de la garganta, carraspera, irritación en la garganta, dolor, dolor para tragar, entonces ya los síntomas son más agudos, y generalmente se acompaña de fiebre alta, ya ahí es cuando hay una sobreinfección por bacterias, entonces el cuadro ya es un poco más aparatoso. ¿Eso es la sinusitis? La sinusitis aguda, ¿verdad? Aguda, ok, entonces ¿qué es la sinusitis? ¿Que no es aguda? La, digamos, aguda es cuando los síntomas son así dramáticos y duran un mes de evolución, menos de un mes de evolución, la subaguda es cuando empiezan los síntomas de dos, de uno a tres meses, y llamamos ya la sinusitis crónica, ya la que tiene síntomas más de tres meses. Doctor, nos quedan dos minutos para este bloque, y me gustaría que nos converse de los tratamientos que normalmente encuentran en el mercado o en la seguridad social los pacientes que padecen de rinitis o de sinusitis o rinocinocitis. Sí, básicamente ya para decidir el tratamiento, básicamente lo que hacemos para complementar el diagnóstico es una endoscopía nasal, hay un endoscopio rígido o flexible, que es como pequeñas camaritas que se meten en la nariz para revisar los senos, ahí la entrada de los senos, y los cornetos, ahí vemos si hay pólipos, si el moco es transparente, o si ya hay moco con pus saliendo de alguno de los senos, que el moco con pus puede ser un hallazgo agudo, o puede ser algo veacrónico, la secreción con moco y pus de alguno de los senos. Entonces, se complementa con la endoscopía, y dependiendo, si ya los síntomas uno encuentra anomalías, digamos, anatómicas, que pueden afectar el drenaje de los senos, o pólipos, hay que complementarlo con un tag de senos paranasales. Si en los senos vemos que eso es solo inflamación, en una reitis alérgica, el tratamiento básico es algún antihistamínico, en caso de que se presenten los síntomas alérgicos, el antihistamínico no desinflama, pero sirve para controlar los síntomas de picazón, moquillo como agüilla, o estornudadera. Ya para lo que es descongestionar, desinflamar los cornetos y la mucosa de la nariz, y senos paranasales, hay que usar esteroides inhalados. Entonces, esteroides inhalados es un tipo de esteroide, es un antiinflamatorio fuerte, que se usa inhalado porque si se utilizan tabletas o inyectado, no se puede usar crónicamente, sino solo en ciclos cortos, porque los corticosteroides a largo plazo tienen también muchos efectos secundarios. Al usarlo en spray, funciona a nivel nasal, a nivel de los senos paranasales, y no nos va a generar en el resto del cuerpo todos los efectos indeseables de los corticosteroides. Entonces, básicamente, el tratamiento básico de la interés alérgica, el esteroide inhalado, más el antihistamínico, el caso necesario, el esteroide inhalado, dependiendo, si es estacional en una época específica del año, por eso depende de a qué sensibilice la persona. Si es al polvo, pues generalmente va a estar peor en verano, cuando no llueve. Queremos hablar en el siguiente bloque, específicamente, de las estaciones. Vamos a hacer un corte en este momento, y en sus hogares, que andense con nosotros, y pronto retornamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la rinitis y la sinusitis, y para eso nos acompaña el doctor Gerson Rivas Alvarado, otorrinolaringólogo del Hospital México, y profesor del pregrado y posgrado de las carreras de audiología y medicina de la Universidad de Costa Rica. Bueno, doctor, ya caracterizamos un poquito la rinitis y la sinusitis, pero mi consulta es, ¿qué tan frecuente es esto en las personas? Y también si depende de alguna estación del año, ¿hay algunos picos durante el año? Sí, generalmente, en nuestro país, como no tenemos las cuatro estaciones del año, tan marcadas como en los países del norte o del sur, pues no es tan marcado un cambio de estación, ¿verdad? Realmente pasamos de la época seca a época lluviosa. En los países que tienen las cuatro estaciones, pues sí es muy marcado en primavera, ¿verdad? Cuando ya empiezan a florear todas las plantas, hay mucho polen, muchas esporas, entonces realmente sí es muy marcada el aumento de alergias en la época, en la época de la primavera, y las infecciones respiratorias en la época de invierno. En nuestro país, principalmente las personas que se sensibilizan al polvo, pues son más sintomáticas en la época de verano, las que se sensibilizan más a lo que son hongos, esporas, mohos, entonces van a ser más sintomáticas cuando hay más humedad, o sea en la época de lluvias. Entonces básicamente, entonces va a depender en esta primera época del año, que estamos en la época seca, pues los que son al polvo sensibles, y los que son sensibles a las plantas, digamos que hay mucho viento, entonces hay muchos antígenos de plantas en esta época, y en la época de lluvias, pues más que todo cambios de temperatura, y lo que es los hongos. También va a depender, el tratamiento se dirige dependiendo si la persona tiene síntomas, todo el año, cuando llevamos una reumicinitis crónica, perenne o estacional. Si es perenne, toda la época del año, la persona que es sensible tanto al polvo y a los hongos, y pues va a estar sintomática todo el año, pues hay que dar el tratamiento todo el año. El que pasa con síntomas solo una época del año, pues se trata nada más durante el periodo, generalmente el resto del año, pues pasan bien. En lo que es el tratamiento de la reumicinitis vasomotora, pues básicamente el tratamiento más importante va a ser los lavados nasales, ahí sí son muy importantes, porque como es desencadenado por irritantes ambientales, entonces el paciente debe por lo menos unas dos o tres veces al día, realizar lavados nasales, para limpiar la nariz de todos esos contaminantes, sustancias irritantes que uno inhala, porque los cornetas tienen una capita de moco, entonces todas esas partículas se pegan a la capa de moco, y siguen irritando durante horas, por eso es muy importante los lavados nasales en la reumicinitis vasomotora. Y en la reumicinitis crónica, perdón, antes de pasar la crónica en la aguda, pues si se tienen sobreinfección por bacterias, pues si va a requerir tratamiento antibiótico. Y en la reumicinitis crónica, si es sin pólipos, el tratamiento es muy similar a la reumicinitis alérgica, el esteroide inhalado, los lavados nasales, para estar retirando el exceso de secreciones, y en antihistamínicos el paciente tiene síntomas alérgicos. Y lo que es, si hay pólipos, inicialmente se le da un ciclo corto de esteroides, de corticoesteroides, ya tomados, para tratar de desinflamar y reducir el tamaño de los pólipos, y seguir con tratamiento de mantenimiento con los esteroides inhalados, igual lo mismo, si hay síntomas alérgicos, pues se le da antihistamínicos, y si no, pues básicamente los lavados, los esteroides tomados en un ciclo corto, los esteroides inhalados. Si los pólipos causan mucha obstrucción nasal, ya puede ser necesaria una cirugía. Sí, esa era otra de nuestras preguntas, el tema de la hospitalización y la cirugía, cuando se requiere. Sí, generalmente se hospitaliza un paciente por una sinusitis, este, reumicinitis crónica complicada, que es una reagudización, o sea, se sobreinfectó con bacterias, y cuando la, se puede manejar ambulatoriamente en la casa, con antibiótico tomado, siempre y cuando la infección esté contenida dentro del seno. Si ya la infección se sale del seno, entonces ya tenemos que internar al paciente, ponerle antibiótico en la vena, y dependiendo de la extensión de la infección, puede requerir incluso cirugía. Extensión de la ADS, cuando el paciente, la infección se sale del seno, por ejemplo, si es el seno maxilar, empieza a ser una celulitis facial, o sea, una infección ya de los tejidos blandos, incluso la infección se puede extender a la órbita, incluso hacer obsesos, colecciones de pus en la órbita, o incluso, ya si la infección llega hasta la órbita, las venas de la órbita, drenan hacia dentro del cráneo, nos puede hacer una diseminación de la enfermedad, hacia dentro del cráneo, con una meningitis, un absceso cerebral, un empiema, o incluso una trombosis de senos venosos, o sea, las venas grandes, que drenan la sangre del cerebro, se hacen coágulos desencadenados, por las siembras de bacterias, los pueden tener complicaciones serias. Y hay una pregunta, con respecto a la prevención, ¿existe alguna posibilidad, de que los pacientes puedan prevenir estas recaídas? ¿Existen medidas, que ellos pueden tomar en sus hogares? Sí, ya va a depender, muy importante también, ya cuando las pruebas de alergia, con la alergología, la especialista en alergias, cuando veamos que el cuadro no mejora, con el tratamiento médico habitual, pues ya también, pues pasamos a los estudios de imágenes, con TAC, la endoscopía es muy importante, y los estudios de alergia, ¿verdad? Si el ergólogo puede identificar, que hay deporme de una reacción alérgica, pues puede ser, bueno, recomendaciones ya específicas, a la persona, dependiendo de a que sea alérgico, y también lo que son ya, la inmunoterapia, ¿verdad? Inyecciones de antígeno, una vez por semana, lo que el paciente es sensible, para disminuir la sensibilidad al alergeno, esa es una forma de prevenirlo. Muy importante, la exposición al tabaco, ¿verdad? Tanto el que fuma, como el que expone con el humo de segunda mano, o fumador pasivo, otra persona, esa inflamación de las biorespiratorias, por el humo del tabaco, también es un factor de riesgo, para rinites y sinusitis. La herencia, ¿verdad? Pues la herencia que tiene la alergia, pues también es un factor de riesgo, ¿verdad? Y también las exposiciones laborales, ¿verdad? Gente que trabaja con químicos, gente que trabaja en cámaras de refrigeración, este, o con, por ejemplo, la gente que trabaja en aseo, que tienen que todo el día estar manipulando cloro, desinfectantes, químicos, en industrias químicas, que no sean la adecuada protección, todo lo que son, la protección laboral para todos los que trabajan en abanestería, con polvos finos, con lacas, pinturas, todo eso es muy importante, la protección laboral, para evitar la exposición de la nariz y senos paranasales, a todas esas sustancias, ¿qué? nos van a desencadenar una inflamación que después pues puede irse, si no se controla, pues puede extenderse la nariz, senos paranasales, y ya incluso cronificar el cuadro. Doctor, hablemos de prevención, ¿hay alguna vacuna, por ejemplo, u otra forma de no prevenir? Sí, en lo que son vacunas, principalmente la vacuna de la influenza, ¿verdad? La vacuna de la gripe, por una vez al año, en niños mayores de seis meses en adelante, la vacuna del neumococo también es importante, ¿verdad? Porque en lo que es sinusitis aguda, principalmente van a ser las infecciones respiratorias, ¿verdad? Que le tenemos disponible la vacuna, sería para la influenza, y en las infecciones bacterianas, ahí está el hemófilos influenza, que ya lo tenemos en el cuadro básico de vacunaciones, la vacuna del neumococo, que es otra de las bacterias, ¿verdad? Que nos va a... ¿Y esa también está en el cuadro básico? No estoy seguro si la del neumococo, creo que todavía no, pero sí está disponible, digamos, en la farmacia, hay de 13 serotipos de neumococo, una vacuna y la prevenar, y otra que es la neumococo 23, que trae para 23 cepas, ¿verdad? Más que todo, si los niños van allá a guarderías, estar en una guardería, pues expone el niño, a que otros chiquitos que llegan en resfriados enfermos, le transmitan, ¿verdad, gérmenes? Entonces, en más, si el niño está de guardería, este, yo voy al kinder, en la escuela, pues ya va a estar en contacto con más niños enfermos, entonces, las vacunas son una protección, tanto la influenza neumococo, para cuadros de rinitis, este, sinusitis, e infecciones respiratorias en general, ¿verdad? Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad que, pues, esperamos que esta conversación haya sido de mucho interés y de mucho provecho para nuestros televidentes. La verdad que le agradecemos mucho la presencia. Mucho gusto. El momento de despedirnos, gracias por acompañarnos. Recuerde hacernos sus sugerencias en temas de salud y bienestar al 2511-6959 o por nuestras redes sociales. Nos esperamos la próxima semana con más temas que sean de su interés, de su agrado, y muchísimas gracias para acá, por su canal UCR. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!